¿Alguna vez te has preguntado cómo algo tan intangible como el internet puede cambiar la estructura física de las ciudades donde vivimos? En este episodio de Mapas y Metrópolis exploraremos cómo la revolución digital está remodelando nuestros espacios urbanos. Bienvenidos, soy Miguel McCormick y esta es una producción de Laboratorio Urbano Facta Terrae. Hoy veremos cómo las plataformas digitales como Uber y Airbnb están redefiniendo la manera en que interactuamos con nuestras ciudades, pero primero un poco de historia. ¿Cómo eran nuestras ciudades antes de la llegada de estas tecnologías? Hagamos un viaje al pasado. Hasta hace solo unas décadas nuestras ciudades eran muy diferentes. En los años 60 y 70 las metrópolis estaban marcadas por amplias avenidas diseñadas para vehículos y el concepto de barrio era más definido y aislado. La vida urbana giraba en torno a centros comerciales, oficinas y parques industriales, claramente separados por zonas. Los medios de transporte masivo como los autobuses y trenes junto a los taxis tradicionales eran el nexo vital entre estos espacios. Las tiendas físicas dominaban el comercio y las interacciones sociales se daban principalmente en espacios como cafés, plazas y parques. La tecnología jugaba un rol, pero estaba limitada a la televisión, la radio y el teléfono fijo. Internet como tal, lo conocemos ahora, era apenas una idea en desarrollo. Era un mundo donde el espacio físico dictaba cómo vivíamos, trabajábamos y jugábamos. Ahora contrastemos esa imagen con la realidad de hoy. Las plataformas digitales han borrado muchas de estas fronteras creando un tejido urbano más integrado y dinámico. Pero, ¿cómo llegamos aquí? Acompáñenos en este episodio de Mapas y Metrópolis para descubrirlo. Según Harvard, el 20% de los alquileres en grandes ciudades están vinculados a AirBnB. Estas plataformas no solo cambian nuestra percepción del espacio, sino que presentan desafíos y oportunidades. El aumento de los precios del alquiler y la transformación de los espacios públicos. Este fenómeno, aunque multifacético, tiene raíces profundas en la emergencia de plataformas digitales como AirBnB. Al convertir las viviendas en oportunidades de ingreso a corto plazo, se ha generado una tensión en el mercado inmobiliario. En ciudades turísticas, por ejemplo, la disponibilidad de alquileres a largo plazo ha disminuido. Empujando los precios al alza, los residentes locales se encuentran compitiendo con turistas por el espacio vital, una competencia donde a menudo salen perdiendo. Este cambio no solo afecta a los inquilinos, sino también la comunidad en su conjunto. Los barrios tradicionales, una vez llenos de residentes a largo plazo, ahora en una rotación constante de visitantes, esto puede disminuir en el sentido de comunidad y pertenencia, elementos claves en la construcción de una identidad urbana cohesiva. Por otro lado, la redefinición de los espacios públicos es igualmente significativa. Las ciudades están siendo remodeladas no solo por sus habitantes, sino también por la influencia de plataformas digitales. Parques, plazas y calles se están convirtiendo en espacios híbridos, donde la interacción digital y física se entrelaza. Lugares como cafés y bibliotecas ofrecen wifi gratuito y se transforman en espacios de trabajo remoto, borrando las líneas entre lo público y lo privado, lo laboral y lo personal. Estos cambios plantean preguntas importantes, por ejemplo, cómo podemos equilibrar las necesidades de los residentes con las de los visitantes. Cómo preservamos la identidad y cohesión de nuestras comunidades en esta nueva era. Recuerda suscribirte para más contenido como este. Ahora exploremos cómo el e-commerce se está transformando nuestra experiencia en compra. El e-commerce ha modificado los espacios comerciales tradicionales. Además, las redes sociales como Instagram influencian la elección de vivienda y ocio. En nuestra exploración de cómo las plataformas digitales están moldeando nuestras ciudades, no podemos pasar por alto el fenómeno de la Instagramabilidad. Este término se refiere a la atracción de ciertos lugares basados en su potencial para ser fotografiados y compartidos en Instagram. Veamos algunos ejemplos concretos. Tomemos por ejemplo el caso de la colorida calle de Notting Hill en Londres. Estas pintorescas casas victorianas, una vez conocidas solo por lugareños, ahora son un destino de pereclinación para influencers y turistas en busca de la foto perfecta para sus redes sociales. Este flujo constante de visitantes ha cambiado la dinámica del barrio, con cafeterías y tiendas adaptándose para atraer a esta nueva audiencia digital. Otro ejemplo es el distrito de arte Wynwood en Miami, donde murales vibrantes se han convertido en telones de fondo ideales para esa foto en Instagram. Lo que una vez fue un distrito industrial olvidado, ahora es un vibrante centro de arte, moda y cultura, impulsado en gran medida por su popularidad en las redes sociales. Y no olvidemos el impacto en los espacios naturales, parques nacionales, playas apartadas, antes conocidos solo por los aventureros locales, ahora se han convertido en hotspots de Instagram, atrayendo multitudes y planteando nuevos desafíos en términos de conservación y manejo de visitantes. Estos ejemplos muestran como la Instagramabilidad está redefiniendo no solo la popularidad de ciertos lugares, sino también su gestión y la experiencia de los visitantes y residentes. Este ha sido un episodio más de Mapas y Metrópolis, producido por el Laboratorio Urbano Factaterrae. Gracias por acompañarlos en este análisis de la intersección entre lo digital y lo físico en nuestras ciudades. Síguenos para más contenido. Hasta la próxima.